¡Suscríbete! Entonces yo no puedo continuar la historia Si no voy primero a rescatar a este güey Entonces lo primero que le dije es que sí, efectivamente Sí, 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 lo voy a ir a conseguir Y que la su pinche más... Entonces ya agarra Me voy a embarcar, entonces sí, pero me vas a tener Que dar dinero, no le gustó a mi vieja, con la cual Pues al rato voy a coger precisamente Voy a continuar con la joya de Commonwealth Y vámonos a rescatar a este güey Llegué a la estación Park Street, el cual pues bueno Está llena de mafiosos de segunda monta Ya sabes, hay que entrar y bla, bla, bla Llegas y empiezas a dar Los madrazos, pum, 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 pum Y los empiezas a... Y ya los empiezas a poner en su madre y el otro ¡Ay, ay! Grita, grita ¡Ay, ay, ay! Me pegaron, me pegaron ¡Ay! Yo que le corro Entonces bolas güey, ya todos los estoy chingando Entonces ya agarré y nuevamente Encuentro más cabrones de la mafia ¡Bah, bah, bah, bah! Tomen, 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 putos Y bla, 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 mamá, madres, madres Madres, madres, entonces ya agarré Ya este líquido a los últimos, ahí están de Pichos putos, toma pendeja, y vámonos Y pues bueno, encontré un refugio Que es el, el, el ciento catorce ¡Ay! El ciento catorce Centímetro, ¡no! ¡Ja, ja, ja! Esa mamada, no es cierto, y entonces Ya agarré, lo abrí, la chingada está Nuevamente, tenemos que esperar a Que abra, digo, yo no sé cómo Chingados le hicieron para encontrar este refugio Que tienes que abrir, que luego tienes que Cerrarle, que eso, pinche madre, pues bueno Se supone que aquí adentro está este güey Que es un, es un, este Investigador privado que estaba viendo A ver dónde voy a encontrar mi llevo, encuentro a este güey Toma, 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 puto a la verga Y sigo matando mafiosos Luego me bajo por acá Y ya encontré a ese güey, que es el Valentín Y toma, güey, le voy a lo meto Plomazo al puto ese del ¿Cómo se llama? Del Dino, y el Dino Chingó a su madre, y ya encontré a Valentín Y resulta que este güey es un Sint, y yo cuando lo vi dije, estás Culero, y dije, pues ya, ya vas A ver qué pedo, ¿no güey? Y la chava dijo No, pues eso es que me vale verga lo que seas Güey, puedes ser de ojalata, puedes tener el Pito muy grande, pero ni madres Cabrón, necesito que me ayudes, y parece Ser que tienes buenas intenciones Así que, lo que importa es que se tiene Que salir nuevamente Y ya saben que como a mí no me gustan los pinches Mafiosos, pues la neta yo no negocié Ni madres, me dice el güey, le doy Dios para que se vaya, y si regresan los puteo Y pues a mí la neta, pues me valió madre Y dije, no, no, te vas a chingar a tu Madre, a mí la neta, no me empieces con mamadas Y bolas, güey, órale, a cagarlos A todos, órale putos, a chingar a su madre Y así fue como agarré Y dije, tengo que llevar a este güey Nos vemos allá afuera, hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Allá no, no te, este Eli me informó, tu secretaria Entonces ya lo rescaté Y ahora, este, me va a ayudar a seguir Con una investigación para saber Dónde quedó mi chaval Después de semejante Desmadre, ¿qué otra cosa me quedaba? Bueno, yo estoy siguiendo la trama Aparte de que, pues bueno, ya vimos Ya soy la general de los Minute Men Y he decidido, este, no, este Nos vemos allí, güey Nos vemos allí Sí, la verdad es que voy a Voy a andar siguiendo con esta chavala La neta es de que sí me la voy a abrochar Ya le dijo, hola, ¿cómo estás? Bla, 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 bla Y vamos a hablar acerca de mi De mi hijo Y pues bueno, esto es para que estén enterados Y sí, sí le acepté la invitación A los güeyes de la hermandad del acero Ya saben, ahora vamos a ser amigos Y todo ese rollo Pero bueno, esa es otra parte Ya me hice pelotas yo, cabros Pues bueno Con eso he concluido el resumen El resumiso que he tenido Acerca de Fallout 4 Con el cual, pues bueno Seguimos caminando por el yermo Sí, vamos a darnos todavía Algunos, eh Unas situaciones curiosas Antes de ir a buscar A este hijo de la chingada Que secuestró a mi chavo Sí, obviamente todo lo he seguido A través de un resumen Porque la neta sí está cabrón Aventarse la historia de corrido Porque hay muchas cosas Dentro del yermo Sí, y esto pues Obviamente afecta la jugabilidad Para quienes, este Eh, no tienen el juego O realmente pues nada más Quieren saber cómo va la trama ¿No? Y pues bueno, este Algunos, eh Datos curiosos Que pudiéramos tener Acerca de De, de, de Fallout Es de que Eh, para lo Para aquellos que no Que no tenían más o menos Un conocimiento de tal Este Muchos de los pueblos Que se están mencionando En Fallout Sí existen en la vida real Sí están dentro De las ciudades de Fallout Estas curiosidades son Importantísimas cabrón Los datos curiosos de Fallout Son muy buenos La verdad es de que Eh, le hemos seguido Eh, la pista Desde los primeros Fallout Desde todos aquellos Que han sido Eh, las misiones De esta nueva De esta nueva Pues, eh Puntada de Beteshit Espero que todos Los espartanos Que estén jugando Fallout Eh, les esté gustando Realmente la historia Eh, de la ciudad De Boston De Diamond City De Chem In Care Eh, de Diamond City Surplus De Power Noddles De Eh, que otra ciudad Está, eh Sweeters Están medio nombres Medio mamones, ¿no? Eh, los refugios 111 El 114 Ya encontramos Ya encontramos Este, nuestras bombas También de azúcar Cosas muy curiosas, ¿no? Ahora que estemos Usando la armadura Eh, por ejemplo Ahorita que vamos A utilizar a nuestro perro Pero posteriormente Que utilizaremos Las armaduras Que déjame decirte Que viene una parte Muy integral Ahora pueden ser Modificadas Estas armaduras Yo creo que Todos aquellos Que estuvieron Criticando Fallout Eh, verdaderamente No tienen Este, no habían Empezado realmente La historia Lo primero que se les Ocurrió es lo que Les sale del culo Déjame comentarte También que, pues bueno Las servoarmaduras Vienen totalmente Modificables En color Este, diseño Eh, habilidades También ventajas No, viene muy chingón Güey Aquí lo que ya es Es ir directamente A cazar a ese hijo De puta Le pedí a Albóndiga Que fuéramos Esto es un resumen Cabrón Verdaderamente Es un resumen ¿Sí? Hay que obtener la pista Y vamos a ir a buscar A ese hijo de la chingada Para encontrar A nuestro chaval ¿Sí? Este, recuerda Ese pinche pelón De la cicatriz Es un culero Déjame comentarte También Que están Las series de videos Especial De Fallout 4 Que te explican Salen los monitos Están cagadísimos Está muy bien explicado Y realmente Y tiene unas formas Muy chingonas La verdad De 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 cómo De cómo funciona Todo esto Eh Aquí Si me aventé Todo el pinche pollazo Hasta Que vayamos A dar Ahí está Mira Está diciendo Vamos por el chico Me enfrenté A los niños rata Ya sabes A los este Niños este Que jugaban videojuegos Antes de la guerra Y luego se convirtieron En este En estos mutantes Güey De tipo este Ahora les dicen Topo rata Pero realmente Pues lo que son Es que son Niños rata Que mutaron A la radiación De jugar tanto Call of Duty Que se convirtieron En eso Ese Estuvo mamón Güey Ay Güey Que bicho De desmadre Vamos por ese Cabroncete Y después de tanto Recorrer el yermo Después de tanto Caminarle Por fin Llegué Como una especie De poblado Ciudad Este Medio culerona Si Espero que no me va a salir Nada Yo aquí viviendo Que por allá Cayó algo Que después voy a ir A ver Casi estoy seguro Que es una nave espacial O que hay un meteorito Que me va a dar metal Para crear Una servoarmadura De primer orden Pero Lo que importa En este momento Es continuar la historia He encontrado El sitio Donde Se oculta Este cabrón Y ahora si señores Los dejo Con el gameplay De la entrada Para liquidar A este Hijo de puta Pues bueno De entrada Les cuento Que de acuerdo Con la información Recogida Del portal Games Industry Fallout 4 Habría vendido Ya Más De 100 Millones De dólares Solo En el mercado Digital Uniendo El éxito Del programa En comparación Con su predecesor Que fue El Fallout New Vegas Y ya Te adelantaba Esto Hace Algunos días Dejamos atrás A los niños Rata Ay wey Me salieron Los sins Están protegiendo Eso significa Que si tiene que ver El instituto Con este hijo De puta Que se robó A mi chaval Fíjate que el dato Se ha conseguido Solo en 3 días A través De la venta Concreta De 1.87 8.87 Millones De copias Del videojuego De rol Si Como es lógico Se ha producido Mayoritariamente A través De Steam Ya sabíamos Nosotros Que iba a ser Esta la Plataforma Ideal Ideal Para La venta Del videojuego Ahorita Hijos De su puta Madre Mira wey Todo lo que voy a necesitar Posteriormente Para mi Servo Mi Sexo Armadura Yo no uso Servo Armadura Yo uso Su armadura Y pues bueno Este También les he comentado Que La Beteshda Beteshda O beteshida Como chingados Le digo yo De repente Se me salen Los pinches Piojos Mientras muere Este hijo De puta Del instituto Va a necesitar Todo lo que tenga De armas Este wey Que pedo Wey No Estas mamadas No 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 se Si activarlo Wey No Vamonos Aca Wey Ora El hijo De su pinche Madre Chingatelo Perro Oye wey Que fíjate Que fueron 12 millones De copias Las que Distribuyo Beteshda Si Eh Representa En venta 750 millones De dólares Que hasta el momento Pues bueno Como les acabo De decir Pues ahí la llevan Pero les falta Todavía Bastante En estos días Primordiales De la venta De fallout Se está encontrando Muchos secretos Dentro del mismo juego Y reitero Nuevamente A mi Me está Encantando La fabulosa serie Sigue igual De intacta Tiene otros Métodos Otras formas Existen las facciones Y si Sigues teniendo Este Ahora si Que tus Que tus respuestas Tienen que ser Ah guapo Que es esta We Yo saben Que yo Ay chinga No es Pero entonces Es esta Porque Tampoco Ay chinga No mames No wey Déjame salirme Wey Déjame salirme Porque normalmente Luego estas chingaderas Así te Cogen Wey A ver A ver Wey Déjame ver Tiene que ser Una A ver Testings Parece No A huevo Que es Esta Wey Porque no es Ninguna De las Parecidas Y no tendría Ah no Mames Mamada A ver Son dos Una Si Coinciden Si a huevo A huevo Que es esta Wey A huevo Pelos Cabro Si Este Fíjate que Han informado Que Tiene tremendo Interés En los Consumidores De Fallout 4 Y en algunas Destacó Que se trata Del juego Más reservado Del año Cosa que no Les creo Tanto Porque realmente Si tiene Muchos bugs La verdad Es de que Si se ha manchado El juego Con los bugs Este Batió Record En Steam Ya que se ha Convertido en el juego Más jugado Y ha superado El récord Anterior De personas Jugando a la vez A un mismo juego Estuvieron 470 mil Jugadores Que un detalle Cabrones Ya me enteré Wey Que resulta Que el 40% Del tráfico De porno UB Bajó Durante el lanzamiento De Fallout 4 Hinchas Pajeros De mierda Estaban Apuñalando La ingle Mientras Mientras esperaban El juego Ya voy a llegar Con este hijo De su pinche madre Ay wey Voy a utilizar El bats Que vean Ustedes Para que sirve Este es el sistema Bats Si te da Los mejores tiros Da nada más Luego lo hago A los huevos Cabro Y pues bueno Voy a cambiar Mi arma Encontré Esta arma Se la quité A uno De los putos Pesados Con visión Nocturno Potenciador Agitado Se ve verga El arma Yo creo que Si tiene el poder Como para Descacar Un ser humano Ay wey Si esta pitudona No la había visto Yo a detalle Ve esa mamada Ahorita vas a ver Hijo de tu pinche madre Oye wey Si esta impresionante Ah si Tengo que venir Por Rad Ah yo pensé Que se iba a ver Grande Este Fíjate No pues estuvo De mega huevos O sea realmente Si les afectó Y te digo Los desafíos Están muy buenos O sea Si Si hay bastante Obviamente Hay misiones Muy 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 Pendejas Pues obviamente Para subir de nivel O sea realmente Ay estas wey No mames wey Ya me he encontrado Como 5 coca colas Este Quantum Si Y no le puedo dar Ninguna al wey De Ninguna de estas wey Tiene que ser una simple Coca cola Nada más Una nu cola La nu cola Si Que por cierto Ya vendimos Más de un millón De copias Para PC Es lógico La master La La PC master Race Sigue siendo Ya nada más Ay no mames wey En serio wey Se tarda mucho En madrearlos wey Ay wey Esos putos Me van a descagar Wey Órale wey Toma wey Oye wey Pero es que si son No mames wey Como que si Siento como que le pesa No Por fin llegamos Y nos vemos las caras Hijo de puta Como ves wey Lo ataco luego Luego Primero le voy a ir a preguntar Yo creo que como toda historia Debemos de conocer Además de que no veo A mi chavo wey Así que este hijo De su puta madre Ya sabes Donde está Donde está Shannon wey Final del camino Si a huevo Hasta aquí hemos llegado Que low Que low wey Pinches este Ojuelas de maíz Pues dale vuelve Por donde has venido Ay wey Si wey Si wey ya Ya se wey Si a huevo Que Otra sorpresa Es de que Fallout 4 Batió los récords de Skyrim En cuanto a usuarios Simultaños en Steam O sea realmente Si le pegó muy duro Las críticas Parece ser Que fue de De malintencionadas Y si Estoy de acuerdo Que fueron muy malintencionadas Este Si hay una crítica Nuevamente reitero Los bugs del juego Están A la orden del día Si Eh Vetejda Quiere llevar los mods De PC A la consola Después de lo de Morrowind Jejeje Si se sabían esa No Este Los Eh Eh Era Eran unos mods Que van a sacar Para la Playstation 4 No se porque No lo sacarán Para la Xbox Wey Porque será Wey Jejeje Si Si Y Una 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 Razón por las cuales Te puedes Ir dejando la consola O puedes escoger Ya si tu alternativa De plano es una play Eh Una consola Wey Vete por la Playstation 4 Si Dentro de 100 años Me encontraré Si a huevo Wey Te voy a coger ahí Eh Ya se hizo el análisis técnico Que confirma que Fallout 4 Mientras voy a reventar Este hijo de su puta madre Que Eh Funciona mucho mejor En En plataformas A 1080p Eh Obviamente Para Para PC Es Una rotunda mamada Te vas a ver Hijo de tu puta madre Te voy a reventar ¿Dónde andas culero? Ah hijo de su pinche madre Kellow ¿Dónde andas puto Kellow? Ahí estás culero Ahorita vas a ver Toma hijo de tu puta madre Ah No mames Wey Se recuperó de sangre Pero tenía que ir A curar A mi mejor amigo Que es el perrito Albóndiga Y eso lo tenemos que terminar En chinga Porque obviamente Pues digo Te tardas un buen Matando a estos hijos De puta Mira ese wey Está ya Está ya Me lo chingué Wey A huevo Wey Se estaba escondiendo Y mira Todo lo que me voy a llevar Así que Si tu opción Es una consola Pues que sea una Playstation 4 Para correr Fallout Si Que está Muy chingón Para la plataforma PS4 Y por supuesto Para la PC Master Race Pues bueno chicos Ahí los dejo Con esta Ya me voy a ir adelantando Pero eso no es todo Si te gustó el video Manita arriba Ve tú Lo que está llegando En este momento Está llegando La hermandad De la cero Con el cual Pues bueno me voy a encontrar Con ellos Para saber Que es Lo que Me voy a convertir En una leyenda Para esta comunidad Por supuesto No sé Que tendrán que ver Mis decisiones Junto con los Minutemen Que también pues digo Soy el general De los Minutemen Ya me tienen mucha confianza He hecho mucho Para ellos Y ahora me toca Ganarme mucho La confianza De la hermandad De la cero Así que vean Ustedes ya acaban de llegar Y esa nave Me va a quedar De mega huevos Está muy chingona Eso significa Que viene el mero chingón De la hermandad De la cero Algo quieren Del instituto Y eso Pues vamos A tener Que hacerlo Así que Nos vemos en la próxima Estamos en nuestras redes sociales De Facebook Twitter Y suscríbete Eso me va a permitir Cagar más tranquilo Y sigue esta serie De Fallout Hasta la próxima ¡Vamos! ¡Vamos! Todas las unidades De la hermandad De la cero Deben volver a la comisaria De Cambridge Al instante Para su reasignación Repito Aquí el baladín Dance En la secuencia 9-5 Todas las unidades De la hermandad De la cero Deben volver a la comisaria De Cambridge Al instante Para su reasignación Repito 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 Gracias.